esta epidemia de ansiedad que sufre la humanidad debe ser un tema verdaderamente urgente y generalizado porque uno de los vídeos más populares de este canal con diferencia es mi meditación para la ansiedad está mal fardar pero hay gente que asegura que ya no pueden dormir sin ella así que si no lo has visto todavía te dejo el enlace aquí debajo en la descripción pero primero quédate a ver este vídeo que también te va a interesar entonces dado que todo el mundo más o menos vivimos con ansiedad crónica pues me he dicho vamos a hacer hoy otro vídeo sobre la ansiedad que nunca está de más he sacado una lista de siete hábitos que aumentan nuestra ansiedad estos son consejos que os voy a dar a vosotros pero como siempre cuando hago vídeos me doy consejos a mí misma porque os aseguro que lo necesito en este momento así que vamos allá y empezamos con estos siete hábitos destructivos hábito número uno llegar tarde a tus citas los españoles somos conocidos en todo el mundo por nuestra falta de puntualidad es así es así cuando me fui a vivir a alemania hace ya muchos años no me quedó más remedio que adaptarme a la hiper puntualidad alemana y hoy en día curiosamente es una de las cosas que más aprecio de mi patria adoptiva porque me da mucha paz mental cuando alguien te dice quedamos a tal hora tú sabes que estará ahí a esa hora generalmente a mí me da muchísima rabia que me hagan esperar perder mi tiempo y por eso también me esfuerzo mucho en no hacer esperar a otras personas pero de verdad la ansiedad que te produce llegar tarde y tener que ir corriendo sabiendo que llegas tarde de todas formas es una auténtica me recuerdo mis años de universidad en los que siempre iba con el tiempo justísimo llegaba a las clases y a los ensayos no llegaba tarde llegaba justo a tiempo pero en el último minuto y con un agobio que no verás no sé por qué lo hacía y sobre todo no sé por qué tarde tanto tiempo en darme cuenta de que basta con salir de casa 30 minutos 15 minutos antes y esto te permite disfrutar del camino tranquilamente y te da un margen de tiempo para soltar tus cosas cuando llegas ir al baño tomarte un café prepararte para la reunión que vas a tener o lo que sea no te cuesta nada salir 15 minutos antes de casa pero te ahorras un montón de estrés y no haces perder el tiempo a los demás son todo ventajas y exactamente lo mismo si has quedado virtualmente para hablar por zoom o si tienes una fecha de entrega para un trabajo o cualquier otra cosa darte más tiempo empieza antes y sé puntual te saldrán menos canas te lo prometo hábito número 2 llevar una vida sedentaria nuestro cuerpo necesita movimiento para funcionar correctamente si no nos movemos y salimos y respiramos aire fresco y tomamos el sol nuestra salud se deteriora tanto la física como la mental a ver si te suena este cuadro estás casi siempre en casa o en la oficina porque trabajas con un ordenador cuando terminas de trabajar te pones a mirar las redes sociales o a ver netflix o las noticias vamos que te pasas la mayor parte del día delante de una pantalla como sales muy poco te empiezan a pasar desapercibidos los ciclos naturales las horas de luz las estaciones la mayor parte de tu actividad diaria se desarrolla aquí en tu mente y cuanto más ocupado estás en tu mente menos te mueves y más pereza te da salir lo que te lleva a pasar cada vez más horas enganchado a a esa actividad mental y eso probablemente te dificulta también el sueño el descanso por eso luego necesitas mirar mi meditación para la ansiedad para poder dormir bueno yo sin duda conozco muy bien este patrón porque como youtuber trabajo sola en casa y paso mucho tiempo en el ordenador esto es un círculo vicioso muy peligroso que nos crea enormes niveles de ansiedad y de frustración porque físicamente no nos sentimos bien y emocionalmente sentimos que se nos escapa la vida y que no la estamos viviendo y tristemente es así porque lo que ocurre en nuestra mente no es la vida real todo el tiempo que pasamos delante de una pantalla es tiempo que no estamos viviendo nuestra vida y si sé muy bien la pereza que da mover el culo y salir ahí fuera cuando has caído en este patrón pero también sé el bienestar instantáneo que se siente cuando lo haces de todas formas en este punto tengo que agradecerle mucho a mi señor marido que me conoce muy bien y sabe mi tendencia a obsesionar me con el trabajo que estoy haciendo hasta el punto de que se me olvida salir se me olvida comer y muchas veces incluso ir al baño de esas veces que dices llevo cuatro horas haciendo mi pis y no me ha dado el cerebro para levantarme y ir al baño que está en la habitación de al lado decidme por favor que no soy la única para que no me sienta tan mal bueno pues mi cristo es el que a menudo me saca a rastras de casa y me lleva al bosque oa cualquier otro sitio donde pueda experimentar la vida real y puedo sentir como toda esa ansiedad acumulada se empieza a disolver es inmediato hábito número 3 postergar decisiones a todos nos cuesta y nos da mucha pereza tomar decisiones porque decidirnos por una opción implica renunciar a las otras porque nos da miedo equivocarnos porque no sabemos lo que queremos y un largo etcétera y a veces las decisiones más tontas son justo las que más nos bloquean por ejemplo cuando un amigo te manda un whatsapp y tú empiezas le respondo ahora o mejor le respondo después bueno si eso ya mañana porque o si no no le respondo porque total ya le voy a ver no mejor le voy a responder ahora y mientras ahí en bucle y qué situación más tonta pero en verdad que lo hacemos muchos tendemos inconscientemente a esperar al último momento para tomar decisiones dice bueno hay tiempo ya me lo pensaré ahora no tengo la cabeza para esto y la verdad es que esas decisiones sin tomar aunque sean micro decisiones se van acumulando y nos pesan en el subconsciente nos mantienen en un estado de alerta permanente no nos dejan relajarnos muchos tenemos ese pensamiento mágico de que va a llegar un momento en el futuro en el que nos resultará mucho más fácil tomar esa decisión esto es una fantasía absurda y lo sabemos una vez has valorado todas las opciones seguir pensándotelo no te ayuda sino todo lo contrario al final lo que ocurre es que cuanto más tardas en decidir más tiempo te has pasado acumulando ansiedad y en muchos casos se te pasa el momento y no llegas a decidir nunca de forma que al final es la vida u otras personas las que acaban decidiendo por ti no hay decisiones buenas y decisiones malas cualquier decisión tiene sus ventajas y sus inconvenientes el único error verdadero es no tomar tus decisiones a tiempo y dejar que sean otros los que decidan por ti yo prefiero decir pues mira me arriesgué y no me salió como yo quería pero fue mi decisión lo que me crea una ansiedad insoportable es la sensación de que las cosas me van mal porque no decidía tiempo y ahora me siento una víctima de las circunstancias además la experiencia me dice que la gran mayoría de las veces en el fondo tú lo tienes claro en tu corazoncito y por mucho que esperes al final acabas tomando aquella opción que preferías desde un principio así que ahora del estrés y decide cuanto antes quítatelo de encima no dejes que se acumulen las decisiones hábito número 4 buscar distracciones constantes la era de la tecnología nos ha traído la costumbre de anestesiarnos todo el tiempo con cualquier cosa que nos distraiga de nuestro pensamiento en los 90 cuando yo iba al cole nos daban la charla con lo malísimo que era mirar la tele que te ibas a volver tonto y ahora nos partimos de risa cuando nos acordamos hoy en día tenemos toda la distracción del mundo a distancia de un clic 24 7 en nuestro bolsillo estás esperando el autobús pasa estás haciendo la pausa del trabajo ticto estás dando un paseo podcast estás cenando con tu familia netflix estás enfermo más netflix básicamente estás entrenando activamente a tu cerebro para que evite a toda costa pensar en tus problemas hemos llegado hasta el punto de sentirnos extremadamente ansiosos si nos quedamos en silencio porque no sabemos cómo enfrentarnos a todos esos pensamientos que se van acumulando y que nos atormentan entonces a lo mejor apagamos el móvil pero nos buscamos otras distracciones como salir de fiesta beber alcohol o irnos de compras esa era yo en mis tiempos me iba de compras para no pensar en lo patética que era mi vida pero tú y yo sabemos que esas preocupaciones están ahí esperándote aunque no las miremos y se van acumulando esto se manifiesta en forma de ansiedad y lo chungo es que cuesta mucho identificar de dónde viene esa ansiedad porque estás distraído y no te das el espacio para mirar en tu interior y hacerlo consciente dato de espacio diario para estar en silencio contigo mismo y dejar que salgan a la superficie esos pensamientos que te dan vueltas por la mente préstale esa atención y sea amable contigo mismo hábito número 5 aislarte socialmente los seres humanos somos seres sociales necesitamos el contacto con otros seres humanos para estar sanos y felices la soledad y el aislamiento nos hacen sentir literalmente en peligro eleva nuestros niveles de cortisol que es la hormona del estrés esto nos enferma física y mentalmente ojo que estar solo también es maravilloso y necesario cuando es voluntario y puntual a mí me encanta estar sola lo necesito para conectar conmigo misma y con mi creatividad pero son momentos del día en que te retiras voluntariamente mientras que en otros momentos disfrutas de una vida social que es igualmente importante la soledad crea ansiedad cuando no es voluntaria cuando te gustaría estar acompañado pero no sabes cómo conectar con otras personas se da la paradoja de que frecuentemente nos vemos rodeados de personas todo el tiempo y sin embargo sentimos una soledad desgarradora porque nos falta esa conexión emocional con algunas personas especiales y no tienen que ser muchas es más enriquecedor tener un vínculo profundo con unas poquitas personas que tener muchísimas amistades superficiales aplicamos los principios del minimalismo también aquí poca cantidad pero mucha calidad me parece interesante comentar que el llevar una vida sedentaria y también el hábito de distraernos compulsivamente que acabamos de hablar contribuyen mucho a este círculo vicioso de la soledad cuanto menos sales menos interacción tienes con otras personas y más te cierras emocionalmente y cuanto más solo te sientes más te refugias en las redes sociales o los videojuegos o lo que sea y si sé lo que me vas a decir me dirás adri es que donde yo vivo con no hay gente que comparta mis intereses me cuesta mucho conocer a gente interesante a ver te entiendo muy bien hace algunos años me sentía exactamente igual que tú hasta que toqué fondo y no me quedó más remedio que salir de mi cueva y entonces fue cuando descubrí que había muchas personas bonitas a mi alrededor me habían cerrado tanto en mí misma y en mi drama personal que ni siquiera los registraba pero estaban ahí todo el tiempo no me quiero extender demasiado aquí pero este sería un buen tema para otro vídeo probablemente vamos a hacer una cosa si os apetece que os hable sobre la soledad y mi experiencia con este tema dejadme abejitas en los comentarios y hacerme preguntas concretas para que así os pueda responder en otro vídeo y ahora seguimos con el hábito número 6 ponerse a dieta aquí me estoy metiendo en camisa 11 varas ya no sé entonces que no hay que hacer dietas pues mira si me lo preguntas a mí en mi humilde opinión no no necesitas hacer dietas aquí adri editando dejadme que puntualice que no me estoy refiriendo aquí a dietas que si son necesarias por una condición médica como por ejemplo cuando hay alergias intolerancias diabetes este tipo de cosas aquí me estoy refiriendo a esas ciertas que hace tantísima gente por motivos estéticos o simplemente porque están de moda y entonces puedo comer siempre lo que me da la gana sin preocuparme por mi salud hombre pues claro que no tampoco es eso no te pases a ver una buena alimentación es imprescindible para estar sanos y tener energía y para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro yo creo que esto lo sabemos todos de hecho alimentarte mal también es un hábito que aumenta tu ansiedad podríamos añadirlo a esta lista pero yo creo que es tan evidente que no hace falta de lo que se trata aquí es de alimentarte de una forma que sustente tu salud pero sin restricciones absurdas sin contar calorías sin hacerte violencia para entrar en un pantalón más estrecho las dietas restrictivas no son sostenibles en el largo plazo incluso si una dieta te llega a funcionar en un momento dado es muy difícil que puedas sostenerla en el tiempo y entonces ocurre el conocido efecto rebote o el efecto yo yo estas dietas restrictivas no son sostenibles porque requieren un esfuerzo sobrehumano un esfuerzo de voluntad un esfuerzo de organización un esfuerzo de estudio previo no es una forma natural de alimentarte y te requieren mucha energía mental y mucho tiempo y además porque en muchos casos son dietas que están orientadas a perder peso rápido y no a mejorar y sostener tu salud cualquiera que haya hecho alguna vez una dieta conoce la ansiedad que te produce prohibir de ciertos productos a los que ya tienes una cierta adicción como el azúcar por ejemplo seguro que has experimentado esa culpa cuando rompes la dieta la vergüenza cuando comes a escondidas la autoestima destrozada cuando no consigues sostener la dieta la frustración cuando no alcanzas el resultado que esperabas que la rabia cuando ves a todo el mundo a tu alrededor comiendo aquellas cosas que tú te prohíbes y que te gustaría comer la desesperación cuando llevas años y años atrapado en este bucle no solamente las dietas no suelen funcionar sino que son una fuente gigantesca de ansiedad y que hacemos frecuentemente cuando tenemos ansiedad efectivamente nos vamos a la nevera y no precisamente a por una manzana o sea que tenías un problema y ahora tienes dos y yo sé que me veis muy delgadita y alguno pensará que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo pero os aseguro por desgracia que conozco muy bien lo que son los atracones por ansiedad entonces cuál es la alternativa pues aprender a escuchar a tu cuerpo y entender lo que realmente necesita trabajar en sanar tu autoestima si hace falta con ayuda terapéutica y en reducir la ansiedad crónica que te lleva a pegarte a tracones de cosas que no te hacen bien aprender a incorporar hábitos de alimentación saludable que te resulten naturales que no te cuesten un esfuerzo enorme y sin prohibiciones pero bueno que la que sabe un montón de este tema es mi amiga mariana y lo que ya la habéis visto alguna vez aquí en el canal que es una mujer increíble que perdió 100 kilos sin hacer dietas caso verídico ella escribió un libro chulísimo que os recomiendo mucho y os voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción y os voy a dejar también un podcast que hice con ella que igual también os gusta y por último hábito número 7 gastar dinero que no tienes hay pocas cosas más angustiantes que quedarse sin dinero y tener deudas no sé vosotros pero yo lo tengo claro prefiero mil veces vivir con lo mínimo y dormir tranquila que vivir un poquito más cómoda pero angustiada con deudas que no sé cómo pagar os lo digo de verdad a mí me resulta inexplicable lo normalizado que está hoy en día pedir préstamos y pagar las cosas a plazos a ver está muy bien que exista esta opción para casos de extrema necesidad en los que no te queda más remedio pero me consta que en la mayoría de los casos no es así nadie necesita pagar a plazos un televisor o un sofá o un ipad nuevo porque no son objetos de primera necesidad al menos yo lo veo así entonces si realmente quiero comprar algo y no tengo suficiente dinero ahorro para ese objetivo específico y cuando consigo reunir ese dinero entonces lo compro esto tiene muchas ventajas por ejemplo la motivación para ahorrar es mucho más grande lógicamente además te da un margen de tiempo suficiente para reflexionar si realmente eso que quieres comprar te va a aportar valor añade un factor de ilusión por la espera que no es ninguna tontería y es algo que estamos perdiendo en esta sociedad de la inmediatez pero por encima de todo te ahorra un montón de ansiedad y te devuelve el control sobre tus finanzas eso sí que no tiene precio para todo lo demás mastercard y qué pasa si no tengo dinero y se me estropea la lavadora o el móvil no puedo esperar para comprar otro móvil bueno eso sería discutible pero vamos a decir que lo necesitas para trabajar siempre puedes comprarte uno muy barato de segunda mano que puedas financiarte o puedes pedirle a alguien que te preste uno de repuesto mientras reúnes el dinero para el que realmente te gustaría casi siempre hay una solución mejor que gastar el dinero que no tienes bueno queridos amigos se podrían añadir muchas más cosas a esta lista pero lo vamos a dejar aquí por hoy decidme vosotros aquí debajo en los comentarios qué otros hábitos causantes de ansiedad añadiréis vosotros a esta lista os leo con mucho gusto muchas gracias por acompañarme hoy en este vídeo y nos vemos muy prontito en el próximo os mando un saludo y recordad el foco importante y a disfrutar hasta pronto chao